¿Qué onda amigos de Mr. CD? Los saluda aquí su amigo el George Rhodes Acompañado de Prokes Y vamos a tocar un temita que se llama Ponerme pedo, esto dice así 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 Ay mi amor, el humo de mi llanto me recuerda que no estás Pero puedo ponerme pedo, esto dice así Sentir como vivo, quiero ponerme pedo, esto dice así ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?